La temperatura marcando los 23 grados, el viento en calma, la humedad reportando el 96% y la presión atmosférica en 1015 milibares. Desde anoche comenzaron a registrarse algunas precipitaciones en el área metropolitana de Monterrey. Hoy se mantiene vigente el pronóstico de lluvia de nuevo por la tarde y parte de esta noche con un 30%. Esta mañana está baja la probabilidad alrededor de un 10-15%, pero a partir de la 1-2 de la tarde aumenta el pronóstico hasta un 30%. Así que hay que considerarlo, tomo sus precauciones. Las temperaturas al momento, amanecemos valores de entre los 21 y los 23 grados. Hoy, como ya le mencionaba, a partir de la 1 de la tarde aparece este 30% de probabilidad de precipitación que se queda durante la tarde y parte de la noche. La temperatura máxima que alcanzaremos será de 30 grados y en la noche la temperatura disminuye a los 26 grados. Los próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Seguimos con alta probabilidad de lluvia. Estamos hablando del viernes con un 20-30%. Sábado, domingo y lunes se mantiene un 40% de probabilidad.